Un día Jeremías se sintió desesperado Y queriendo huir de la presencia de Dios Se dio cuenta que sin él no podía vivir Y fue cuando le dijo Señor Fui seducido por Ti Tú me sedujiste Señor con Tu amor Me sedujiste, me enamoraste Me atrajiste con cuerdas de amor Me sedujiste, me enamoraste Me atrajiste con cuerdas de amor Quise resistirte, quise olvidarte Pero no pude, me ganó Tu amor Quise resistirte, quise olvidarte Pero no pude, me ganó Tu amor Tu abrazo fue más fuerte que yo Más fuerte fuiste Tú Que yo me venciste con tu gran amor Amor Había un fuego en mi corazón Dulce Espíritu de Dios Dulce Espíritu de Dios Dulce Espíritu de Dios Me sedujiste, me enamoraste Me sedujiste, me enamoraste Me atrajiste, me atrajiste con cuerdas de amor Quise resistirte Quise resistirte, quise olvidarte Pero no pude, me enamoraste Pero no pude, me ganó Tu amor Tu abrazo fue más fuerte que yo Tu abrazo fue más fuerte que yo Más fuerte fuiste Tú Que yo me venciste con tu gran amor Amor Había un fuego en mi corazón Había un fuego en mi corazón Dulce Espíritu de Dios Dulce Espíritu de Dios Más fuerte fuiste Tú Que yo me venciste con tu gran amor Amor Había un fuego en mi corazón Había un fuego ardiendo en mis huesos Dulce Espíritu de Dios Dulce Espíritu de Dios Amado mío, amado mío Tú me atrajiste hacia ti Dulce Espíritu de Dios Más fuerte fuiste Tú Más fuerte que yo Que yo me venciste con tu gran amor Con tu gran amor Había un fuego en mi corazón En mi corazón Dulce Espíritu de Dios Más fuerte fuiste Tú Que yo me venciste con tu gran amor Había un fuego ardiendo en mis huesos Dulce Espíritu de Dios Amado mío, dulce Espíritu de Dios Amado mío, dulce Espíritu de Dios A esta hora quiero sentir tu aroma, Espíritu Santo Eres mi consolador y amado Y estar contigo es todo lo que quiero Aquí en los secretos Rodeado de tu gloria Donde no haya ausencia De tu inmensidad Descubro tus anhelos Tu dulce voz escucho Sé que de madrugada Tú me sorprenderás En conexión contigo En intimidad En lo secreto De nuestra amistad Donde las palabras sobrarán Y solo se escucha Miseriosa Donde no existe Lo natural Aquí en los secretos Rodeado de tu gloria Donde no hay ausencia De tu inmensidad Descubro tu saber Escucho tu tierna voz Escucho tu tierna voz Espíritu Santo En conexión contigo En intimidad En lo secreto De nuestra amistad Donde no hay ausencia Donde las palabras sobrarán Y solo se escucha Miseriosa Donde no existe Lo natural Amo este momento Espíritu Santo Amo tu presencia Amo cuando me hablas al oído Amo cuando estás conmigo Cuando de madrugada me levantas Me despiertas Para decirme que me amas Amo estar contigo En intimidad Amo estar contigo En intimidad En intimidad En intimidad En los secretos De nuestra amistad Donde las palabras Sobrarán Sobrarán Y solo se escucha Y solo se escucha Y solo se escucha Donde no existe Lo natural Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Quiero decírtelo mil veces Amo tu presencia Despierto Despierto y aún estoy contigo Te amo Te amo Poderoso Dios, no hay nadie como tú. Santo eres Señor, hoy te adoramos. Ante tu grandeza, hoy nos buscamos y reconocemos tu majestad. Santo, santo, santo eres Señor, en ti está el principio y el fin. La creación entera cante hoy, santo, santo, santo eres Señor. Santo, santo eres Señor, hoy te adoramos. Ante tu grandeza, hoy nos buscamos y reconocemos tu majestad. Santo, santo, santo eres Señor, en ti está el principio y el fin. La creación entera cante hoy, santo, santo, santo eres Señor. Señor, santo, santo, santo eres Señor, en ti está el principio y el fin. La creación entera cante hoy, santo, santo, santo eres Señor. Santo, 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 santo eres Señor, en ti está el principio y el fin. Digo, 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 Digo. En ti es a mi Señor y en ti La creación entera canteo Santo, santo, santo eres el Señor Santo, santo, santo eres el Señor Santo, santo, santo eres el Señor Hermoso Jesús, a ti sea la gloria A ti sea el honor por los siglos de los siglos Hermosura que descendió del cielo Despreciado y humillado Experimentado en dolor y en quebrantos Como que escondieron su rostro de ti Mas el Padre te exaltó hasta lo más alto Y te dio un nombre que sobre todo nombre es Al magnífico y sabio Dios, al poderoso y eterno Rey Al único digno de que toda rodilla se doble Sea el honor y toda gloria A ti Jesús sea la honra Sea el honor y toda gloria A ti Jesús sea la honra, sea el honor y toda gloria A ti Jesús sea la honra, al magnífico y sabio Dios Al poderoso y eterno Rey, al único digno de que toda rodilla se doble Hermosura que descendió del cielo, despreciado y humillado Experimentado en dolor y en quebrantos, como que escondieron Su rostro de ti, más el Padre te saltó hasta lo más alto Y te dio un nombre que sobre todo nombre es Al magnífico y sabio Dios, al poderoso y eterno Rey Al único digno de que toda rodilla se doble Sea el honor y toda gloria, a ti Jesús sea la honra Sea el honor y toda gloria, a ti Jesús sea la honra Sea el honor y toda gloria, a ti Jesús sea la honra Al magnífico y sabio Dios, al poderoso y eterno Rey Al único digno de que toda rodilla se doble Sea el honor y toda gloria, solo a ti sea la gloria Sea el honor y toda gloria, sea la gloria Sea el honor y toda gloria, sea la gloria Sea el honor y toda gloria, sea la gloria Sea el honor y toda gloria, sea la gloria Sea el honor y toda gloria, sea la gloria Sea el honor y toda gloria, sea la gloria Sea el honor y toda gloria, sea la gloria Sea el honor y toda gloria, sea la gloria Sea el honor y toda gloria, sea la gloria al único digno de que toda rodilla se doble. Maravilloso Espíritu Santo, mi alma te desee, mi alma te amé. Como el siervo que trama por las aguas, deseo de ti, deseo que estés a mi lado. Dulce Espíritu Santo, manifiesta tu presencia hoy aquí. Consolador hermoso, bajo la sombra de tus hadas quiero vivir. Dulce Espíritu Santo, manifiesta tu presencia hoy aquí. Consolador hermoso, bajo la sombra de tus hadas quiero vivir. Yo te anhelo, sin ti muero Eres el fuego que arde en mí Te espero, por ti desespero Mi alma clama por ti Te anhelo, te deseo Espíritu Santo Dulce Espíritu Santo Manifiesta tu presencia hoy aquí Consolador, hermoso Bajo la sombra de tus alas quiero vivir Oh, dulce Espíritu Santo Manifiesta tu presencia hoy aquí Consolador, hermoso Bajo la sombra de tus alas quiero vivir Yo te anhelo, sin ti muero Eres el fuego que arde en mí Te espero, por ti desespero Mi alma clama por ti Yo te anhelo, sin ti muero Eres el fuego que arde en mí Te espero, por ti desespero Mi alma clama por ti Que me envuelva tu gloria Tú eres mi gran pasión Tú eres mi gran pasión Ven Espíritu de vida Y séñame con tu amor Que me envuelva tu gloria Tú eres mi gran pasión Me despíritu de vida Y séñame con tu amor Te anhelo Con todas mis fuerzas Con todas mis fuerzas Y siento que muero sin ti Es el fuego que arde en mí Tú eres mi mejor amigo Espíritu Santo Te espero, por ti desespero Eres todo lo que anhelo Te he llevado por ti Yo te anhelo Sin ti muero Sin ti muero Eres el fuego que arde en mí Te espero, por ti desespero Mi alma clama por ti Este es el momento Este es el momento para que le puedas decir Espíritu Santo de Dios Ven y sana mis heridas Restaura mi corazón Borra mi pasado Ven, levántame como las águilas Renuévame en ti Vamos, dile conmigo Como la lluvia que cae Y moja la tierra Renovando todo Ven y desciende aquí Espíritu Santo de Dios Con tu soplo de gloria Dale vida a mi vida Quiero florecer en ti Espíritu de Dios Remueva mi existir Sanar todas mis heridas Quiero renacer en ti Espíritu de Dios Remueva mi existir Sanar todas mis heridas Quiero renacer en ti Amén Como la lluvia que cae y moja la tierra, renovando todo, ven y desciende aquí, Espíritu Santo de Dios, con tu soplo de gloria, dale vida a mi vida, quiero florecer en ti. Espíritu de Dios, renueva mi existid, sana todas mis heridas, quiero renacer en ti. Espíritu de Dios, renueva mi existir Sana todas mis heridas, quiero renacer en ti Renueva mi vida, renueva mi alma, renueva mis fuerzas en ti Renueva mi vida, renueva mi alma, renueva mis fuerzas en ti Renueva mi vida, renueva mi alma, renueva mis fuerzas en ti Renueva mi vida, renueva mi alma, renueva mis fuerzas, renueva mi existir Como la lluvia que cae y moja la tierra Renovando todo, ven y desciende aquí Oh Espíritu Santo, ven y desciende, desciende aquí Desciende, Espíritu Santo y moja la tierra cera Que hermosa presencia Que dulzura nos envuelve esta hora Que le parece si le dice Espíritu Santo Envuélvenos con tu dulzura Envuélvenos con tu dulzura Dulce Espíritu Santo, ven y desciende aquí Dulce Espíritu Santo de Dios Díselo una vez más Dulce Espíritu Santo de Dios Envuélvemos con tu amor Envuélvemos con tu dulzura Envuélvemos con tu amor Envuélvemos con tu amor Envuélvemos con tu amor Díselo una vez más Dile a Él Dulce Espíritu Santo de Dios Dígale derrama 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 tu vino Y rompe cadenas Díselo una vez más 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 Creer que tu gloria nos visite, que en tu casa no falte jamás. Presencia y poder que nos bendice, que traen pasión y sanidad. Entregamos una ofrenda de adoración en esa visitación. Oh, 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 oh. Dulce Espíritu, Santo de Dios, oh, ven, ven, ven aquí. Dulce Espíritu, Santo de Dios, oh, 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 oh. Amar, ponernos aquí, rompen las avenas, felicitadón Visita tu pueblo, visita tu casa, rendimos el corazón Traemos ofrendas, corazones listos, obediencia en su visión No queremos nada, si no estás presente, nada que nos dé a venir Aquí estamos todos, lucharemos juntos por nuestra bendición Dulce Espíritu, que se oiga la iglesia, enamorando su presencia Oh, Él está aquí, vamos dilo de lo profundo de tu ser Dulce Espíritu, te amamos Oh, dile Dulce Espíritu, Dulce Espíritu, Santo de Dios Oh, ven y derrama, ven y derrama, ven y derrama, ven y derrama Dulce Espíritu, que se oiga la iglesia, ven y derrama, ven y derrama Oh, 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 dulce Espíritu, dulce Espíritu, Santo de Dios Oh, 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 que se escuche la iglesia, dulce Espíritu, Santo de Dios Oh, 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 díselo una vez más, dulce Espíritu, Santo de Dios Oh, oh. Dulce Espíritu Santo de Dios Te amamos, te amamos, te amamos Amamos tu dulzura Amamos tu presencia Espíritu Santo Llena con tu dulzura los corazones Espíritu Santo Penetra hasta lo más profundo Penetra hasta lo más profundo del corazón Con esa dulzura que te caracteriza Espíritu Santo llena este lugar Envuélvenos Dulce Espíritu Santo de Dios Díselo una vez más Dulce Espíritu Santo de Dios 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 Su presencia está en medio de nosotros Su dulzura está aquí Que ese aplauso sea más fuerte Al que hoy recibe el homenaje Espíritu Santo Solo tú eres digno Solo tú Amo todo de ti Amo todo de ti Amo todo de ti Y saber que tú me amas Espíritu Santo Espíritu Santo Yo me pierdo en tu mirada Amo todo lo que quiero es estar aquí en tu casa Amo todo lo que quiero es estar aquí en tu casa Enamorado estoy Enamorado estoy Enamorado estoy Enamorado estoy Espíritu de Dios Espíritu Santo Amo también Amo estar contigo y saber que tú me amas Espíritu Santo Yo me pierdo en tu mirada Amo tus caricias Tu ternura Tus palabras Todo lo que quiero es estar aquí en tu casa Amo estar contigo y saber que tú me amas Espíritu Santo yo me pierdo en tu mirada Amo tus caricias, tu ternura, tus palabras Todo lo que quiero es estar aquí en tu casa Enamorado estoy, enamorado estoy Enamorado estoy, Espíritu de Dios Enamorado estoy, enamorado estoy Enamorado estoy, Espíritu de Dios Enamorado estoy, enamorado estoy Enamorado estoy, enamorado estoy Enamorado estoy, enamorado estoy Enamorado estoy, Espíritu de Dios Amo todo de ti Todos los enamorados del Espíritu Santo Vamos, levanten esas palmas arriba Y empiecen a decirle estoy enamorado de ti Estoy perdidamente enamorado de ti Eres el aire que respiro, eres mi vida Enamorado estoy, enamorado estoy Enamorado estoy, Espíritu de Dios Enamorado estoy, enamorado estoy Enamorado estoy, Espíritu de Dios Amo todo de ti Oh 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y eso que yo siento al adorar es algo que no puedo explicar Me inunda el alma y llena todos mis sentidos El precio que pagaste tú en la cruz para hacerme un alma en libertad Y llenarme de tu amor y tu bondad Hoy te tengo que adorar y no lo puedo callar Me hiciste libre para siempre Hoy tu gozo en mí es una realidad Hoy me gozo en tu presencia, soy un alma en libertad Vivo hoy para adorarte y tu gloria proclamar Fuiste quien me dio la vida, me llenaste de tu paz Tu gozo llenó mi vida, soy un alma en libertad Hoy me gozo en tu presencia, soy un alma en libertad Vivo hoy para adorarte y tu gloria proclamar Fuiste quien me dio la vida, me llenaste de tu paz Tu gozo llenó mi vida, soy un alma en libertad El precio que pagaste tú en la cruz fue para hacerme un alma en libertad Y llenarme de tu amor y tu bondad Hoy te tengo que adorar y no lo puedo callar Me hiciste libre para siempre Hoy tu gozo en mí es una realidad Hoy me gozo en tu presencia, soy un alma en libertad Vivo hoy para adorarte y tu gloria proclamar Fuiste quien me dio la vida, me llenaste de tu paz El gozo que yo siento, no lo puedo explicar Hoy me gozo en tu presencia, soy un alma en libertad Ven lléname, lléname, lléname siempre Lléname de tu gozo Fuiste quien me dio la vida, me llenaste de tu paz Quiero danzar, quiero reír, quiero gozar en tu presencia Hoy me gozo en tu presencia, soy un alma en libertad Vivo hoy para adorarte y tu gloria proclamar Fuiste quien me dio la vida, me llenaste de tu paz Tu gozo llenó mi vida, soy un alma en libertad El gozo del Señor es mi fortaleza Hoy me gozo en tu presencia, soy un alma en libertad Ay, el gozo que yo siento, no lo puedo explicar Fuiste quien me dio la vida, me llenaste de tu paz Tu gozo me llena, tu gozo me inunda, es mi fortaleza Fuiste quien me dio la vida, me llenaste de tu paz Fuiste quien me dio la vida, me llenaste de tu paz Este es el tiempo de tu visitación Avanza y no dejes que te robe la bendición Dios visita tu tierra con paz Y abundancia tus graneros traerá Es el tiempo para cumplir tus sueños Quizás como Ana que clamó mucho tiempo En sus brazos su sueño miró Y vio crecer un profeta de Dios Aquel niño Samuel le llamó Y sucedió cuando Dios le visitó Llegó el tiempo de tu visitación Ditiérmenlo y abrázalo Lo imposible verás ocurrir Porque es el tiempo de tu visitación Dios te visita con grandes milagros Con salvación y provisión Tu matrimonio, tus hijos, tu tierra Todos son sanos Bajo el poder de Dios Como a Sara también visitó Y la promesa en su vientre dejó Dios te visita con fertilidad Y su palabra en ti cumplirá Cuando Ruth y Noemí escucharon Que Dios había visitado Belén Para traer abundancia de paz Y con amor a la tierra sanar Por entender tu tiempo de visitación Encontraron allí su bendición Llegó el tiempo de tu visitación Ditiérmenlo y abrázalo Lo imposible verás ocurrir Porque es el tiempo de tu visitación Dios te visita con grandes milagros Con salvación y provisión Tu matrimonio, tus hijos, tu tierra Con salvación y provisión Con salvación y provisión Con salvación y provisión Tiempo de cosechar Tiempo de acelerar Tiempo de acelerar Tiempo de vivir en lo sobrenatural Tiempo de avanzar No te quedes atrás Porque ahora mismo Dios visita tu ciudad Llegó el tiempo de tu visitación Ditiérmelo y abrázalo Cosas imposibles Dios hará hoy Porque es el tiempo de tu visitación Dios te visita con grandes milagros Con salvación y provisión Tu matrimonio, tus hijos, tu tierra Ojos constados Bajo el poder de Dios Por tu palabra Fueron creados Los cielos y la tierra Una palabra tuya sostiene El universo y el mundo entero Una palabra que el reino De las tinieblas divide Que derriba potesades Y principados hace huir Es tu palabra más cortante Que toda espada de donde vive Que penetra hasta los huesos Hasta partir del alma Es tu palabra que redime Al que se encuentra perdido Es la que sana al enfermo Y liberta al cautivo Fue tu palabra la que sanó Al paralítico de Betesda Por una palabra fue que Pedro Sobre las aguas caminó Por tu palabra el ciego Bartimeo La vida recibió Por una palabra de la tumba Lázaro se levantó Pasarán los cielos y la tierra Mas tu palabra no pasará Tú no eres hombre para que mientas Lo que has dicho cumplirás Creo en la palabra que salió De la boca de Dios Y que hoy tienes cumplimiento A mi favor Por tu palabra la viuda de Nahí Pudió a su hijo resucitar Por una palabra que el centurión Pudo ver a sus siervos sanar Fue tu palabra la que me dio vida Cuando no podías seguir Por una palabra que me has dado Es que lucharé hasta el fin Es tu palabra la que tiene poder Es tu palabra que vino a libertar Es tu palabra viva y eficaz Que para vida eterna está Ella es amparada para mis pies Cuando da el foco desata poder Ella quebranza los planes del mal Oh Dios tu palabra No pasará Por tu palabra la viuda de Nahí Pudió a su hijo resucitar Por una palabra que el centurión Pudo ver a sus siervos sanar Fue tu palabra la que me dio vida Cuando no podías seguir Por una palabra que me has dado Es que lucharé hasta el fin Es tu palabra Es tu palabra Es tu palabra Porque yo sé Que tú venciste esa cruz En una noche de oración Allá en Hexemani Ajá Fue ella en Hexemani Donde sangre sudaste En el monte de ribos Tres veces clamaste Pasa de mí esta copa Si es posible Madre No sea mi voluntad Sino la tuya Que sea tu palabra La que hoy se cumpla Así obedeciste Así obedeciste Hasta la tumba Dolor y angustia Tu alma sentía Posado en tierra Toda la noche Temías Intensamente Más te afligías Porque sabías Lo que enfrentarías Al siguiente día Gracias Te doy mil gracias Que aún en medio de tu Quedrando en mí pensabas Gracias Gracias Como no amarte Siento agonía Y sufrimiento Mi rostro miraste Más el herido fue Por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Fue sobre él Y por sus chagas Fuimos curados Fue ella en Quexemani Donde te abandonaron Aquellos que te amaban Y te juraron Orar por ti esta noche Más no soportaron Fue ella en Quexemani Fue ella en Quexemani Donde visualizaste Los soldados romanos La cruz y los clavos Aún así Jesús Aún así Jesús Nunca renunciaste Dolor y angustia Dolor y angustia Tu alma sentía Postrado en tierra toda la noche En mí En mí En mí Intensamente Más te afligías Gracias Porque sabías Porque sabías Lo que enfrentarías Al entregarte Gracias Gracias Te doy mil gracias Que aún en medio de tu quebranto En mí pensabas Gracias Gracias Como no amarte Siento agonía Y sufrimiento Mi rostro Miraste Gracias Es que no puedo darte nada Señor Que sea tan valioso Como lo que hiciste por mí Por eso hoy Quiero decirte gracias Gracias por tu amor Gracias por tu sacrificio Gracias Por no abandonar aquella cruz Gracias Te doy mil gracias Que aún en medio de tu quebranto En mí Pensabas En mí Pensabas No te importó Fuese un endemoniado Un enfermo No te importó Que le diste libertad A aquel gadareno No te importó Que la hija de Cairo Ya había muerto Veniste a esta tierra Estableciste tu reino Así nos enseñaste El amor del Padre Jesús Jesús Estudico modelo Jesús La inspiración que quiero Jesús No quiero invitar A nadie más Jesús 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 No te importó Si dormías entre sábanas o en el suelo No te importó si te rechazaban los mismos de tu pueblo No te importó si tenías que dejar tu trono en el cielo Te descojaste de toda tu gloria y hasta lo sumo te humillaste Jesús, eres mi único modelo Jesús, la inspiración que quiero Jesús, no quiero invitar a nadie más Jesús, me lograste impresionar en la cruz Con tu muerte me marcaste, Jesús No quiero seguir a nadie más Sanaste al enfermo, liberaste al cautivo Y al abriendo le diste pan Comías con los pobres, te seguían los ricos Fuiste un ejemplo de humildad Le diste esperanza a un mundo vacío Y con tu enseñanza lograste cambiar La mente del hombre estaba perdido Y con tu muerte nos diste la libertad Eres mi único modelo Jesús, la inspiración que quiero Jesús Jesús Estoy aquí Estoy aquí para cortarle la cabeza al espíritu de enfermedad Estoy aquí arrebatándole las almas al gobierno de Satanás Hoy activo el don de fe, profetizo con poder Que el reino de las tinieblas hoy tiene que retroceder Estoy aquí, porque en mi boca Dios ha puesto una palabra de autoridad Estoy aquí para ordenarle a lo propio que se vaya de esta ciudad Hoy activo el don de fe, profetizo con poder Que toda barrera hoy tiene que caer Se caer, se caer, se caer En el nombre de Jesús tienen que caer Se caer, se caer, se caer En el nombre de Jesús tienen que caer Estoy aquí para ordenar que al cautivo sea dada libertad Y vengo hoy a proclamar que donde había muerte haya vida Hoy decreto salvación sobre todo este lugar Y declaro que el reino de Dios se sienta a gobernar Estoy aquí, porque en mi boca Dios ha puesto una palabra de autoridad Estoy aquí para ordenarle a lo propio que se vaya de esta ciudad Hoy activo el don de fe, profetizo con poder Que toda barrera hoy tiene que caer Se caer, se caer, se caer, se caer En el nombre de Jesús tienen que caer Se caer, se caer, se caer, se caer Caen las barreras que dividen las familias Cae toda muerte y destrucción Cae todo imperio de la oscuridad Hoy se cubrirá, se caer, se caer, se caer Hoy se cubren lluvos de opresión y de mentiras Se caer, se caer, se caer, se caer En el nombre de Jesús tienen que caer Se caer, se caer, se caer, se caer En el nombre de Jesús tienen que caer Caen las barreras del temor Caen las barreras de la enfermedad Caen las barreras que dividen las familias Cae toda muerte y destrucción Cae todo imperio de la oscuridad Cae todo imperio de la oscuridad Hoy se cubren lluvos de opresión y de mentiras Se caer, se caer, se caer, se caer En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y como Jesús Cómo estuviste con Moisés Y con Elías Cómo hiciste descender fuego en el altar Cómo pudo ver Moisés que el azar es tardía También queremos arder y ver tu gloria descender El Dios del fuego que consume el altar y que hace descender su gloria El gran yo soy, el Dios de Israel está aquí El Dios del fuego que consume el altar y que hace descender su gloria El gran yo soy, el Dios de Israel está aquí Está aquí Cómo le hablaste a Gedeón y le diste valentía Y tu fuego consumió aquel altar Ven, visítanos Señor en nuestros días También queremos arder y ver tu gloria descender El gran yo soy, el Dios de Israel está aquí El Dios del fuego que consume el altar y que hace descender su gloria El gran yo soy, el Dios de Israel está aquí Él está aquí Él está aquí Yo puedo sentir Su fuego me quema Él está aquí Fuego, 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 fuego que te quema Fuego, 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 fuego que te sana Fuego, fuego, fuego que está sobre ti Fuego, fuego, fuego que liberta Fuego, fuego, fuego que restaura Fuego, fuego, fuego que está sobre ti El Dios del fuego que consume la alza Y que hace descender su gloria El gran Dios hoy, el Dios de Israel Está aquí El Dios del fuego que consume la alza Y que hace descender su gloria El gran Dios hoy, el Dios de Israel Está aquí Fuego, fuego, fuego que te sana Fuego, fuego, fuego que te quema Fuego, fuego, fuego que está sobre ti Fuego, fuego, fuego que liberta Fuego, fuego, fuego que restaura Fuego, fuego, fuego que desciende aquí Desciende aquí Siete poderes Que me entregaste en aquella cruz Siete partes de tu cuerpo Que derramaron sangre No lo tenías que hacer Por amor, por amor Por amor tú viniste aquí Mientras tú morías Al mundo dabas vida Al mundo dabas vida Las enfermedades En tu frente clavaron una corona de espinas Mientras tú morías Allí estaba sanado Mi tierra Jesús Tu sacrificio no fue en vano Jesús Yo solo soy el resultado de esta cruz Todo mi amado Mi amado Jesús Siete poderes que me entregaste en aquella cruz Siete partes de tu cuerpo Que derramaron sangre Tú no lo tenías Tú no lo tenías que hacer Por amor tú viniste aquí Mientras tú morías Al mundo dabas vida Tus hijos en tus manos En la cruz fueron clavadas Allí tú bendecías El fruto de mi trabajo Tus pies los traspasaron Con unos enormes clavos Me estabas entregando Lo que pisa de mi piel Tus barbas arrancaron Hasta la piel desprenderte Allí me devolvías Allí me devolvías Mi identidad Jesús Cuando tu gozado Traspasaron Jesús Agua y sangre derramaste Y allí Nació la iglesia que soñaste Jesús Tu sacrificio no fue en vano Jesús Yo solo soy el resultado De esta cruz Mi amado Jesús Tus barbas arrancaron Hasta la piel desprenderte Hasta la piel desprenderte Allí me devolvías Mi identidad Jesús Tu sacrificio no fue en vano Jesús Yo solo soy el resultado De esta cruz Mi amado Jesús Mi amado Jesús Mi amado Jesús Mi amado Jesús Por el valle de la desesperación, aunque enfrentes los gigantes más grandes de la tierra, aunque sientas que el problema no tiene solución, nunca olvides que mi Dios es quien por ti pelea. Deja ya de lamentarte y toma tu posición, un guerrero no se rinde, aunque no tenga fuerzas. La victoria está segura, echa afuera el temor, un ejército muy grande está a tu alrededor, y en tu nombre hay cosas grandes, su sedentor. Cae el muralla, se rompe en cadena, los enemigos huyen, se van la miseria. Nada en contra de ti, prevalecerá. Levanta tus manos, declara victoria, pelea tu batalla y verás su gloria. El cielo hoy se abrirá, a tu favor. Deja ya de lamentarte y sacana confusión, tú eres hijo del más grande, rey de la tierra. Nunca debes olvidar que fue Dios quien te llamó, ven y toma tu lugar. De vencedor, en su nombre hay cosas grandes, su sedentor. Su sedentor. Su sedentor. Cae el muralla, se rompe en cadena, los enemigos huyen, se van la miseria. Y es que nada en contra de ti, prevalecerá. Levanta tus manos, declara victoria, pelea tu batalla y verás tu gloria. El cielo hoy se abrirá, a tu favor. Para Dios no hay imposible, el cielo siempre tiene el control. No hay montaña que no derribe, ni mar que no pueda abrir. Si tiene que hacerlo, Él lo haga por ti. Se caen murallas, se rompe en cadena, los enemigos huyen, se van la miseria. Nada en contra de ti, prevalecerá. Levanta tus manos, declara victoria, pelea tu batalla y verás tu gloria. El cielo hoy se abrirá, a tu favor. Se abrirá el cielo. Lo mismo que Dios le dijo a Abraham, te dice hoy. Yo soy el Dios que te llamó, yo soy el Dios que te habla hoy. Te mostraré las cosas grandes, la tierra que era de los gigantes, es la que tengo para ti. Haré de ti una gran nación, yo soy el Dios que te escogió. Seré su mejor amigo, donde quiera que tú vayas, contigo estaré. Mirarás hacia las estrellas del cielo, no podrás encontrar la arena del mar. Así será tu descendencia, contigo siempre irá mi presencia. A partir de hoy te bendeciré, tu nombre yo enganeceré. Y no habrá nada en esta tierra que a ti te pueda detener. Hoy en la tierra te mostraré, allí te estableceré. En ti serán benditas las naciones de la tierra y te multiplicaré. Contigo pacto hago hoy, bendito tu generación. He jurado por mí mismo, cada palabra que te he dicho, en ti la cumpliré. Mirarás hacia las estrellas del cielo, no podrás encontrar la arena del mar. Así será tu descendencia, contigo siempre irá mi presencia. A partir de hoy te bendeciré, tu nombre yo enganeceré. Y no habrá nadie en esta tierra que a ti te pueda detener. Ahora sí, llegó la ministra. ¡Toma, toma! ¡Los hijos de Dios se respetan! Yo estoy convencida que si Dios lo dijo, Él lo cumplirá. Yo creo en su palabra, es imposible, Dios jamás me mentirá. Dios no puede mentir, no puede confundir, Él no puede engañar, no se va a arrepentir. Si Él me ha dado palabra, hoy lo sé que mi vida se cundirá. Te habrán levantado una generación, y ahora yo soy parte de esa nación. Hoy estoy convencida plenamente, que no me dejarás. Mirarás las estrellas del cielo, no podrás encontrar la arena del mar. Así será tu descendencia, contigo siempre irá mi presencia. A partir de hoy te bendeciré, tu nombre yo enganeceré. Y no habrá nadie en esta tierra, que a ti te pueda detener. Veo que los cielos están abiertos. Veo que el invierno ya terminó. Y sobre tus campos brotan las flores, el tiempo de la canción llegó. Es momento de nuevos comienzos. Este es el tiempo de restitución. Dios hará un milagro con tu familia. En tu casa el peor será el mejor. Este es tu tiempo, levántate ahora. Lo que habías perdido recuperarás. Lo que te han robado te devolverán. Y grandes milagros vas a conquistar. Este es tu tiempo, levántate ahora. Lo que está torcido, Él enteresará. Lo que estaba roto, Él reparará. Y lo imposible tus ojos verán. Veo que los cielos están abiertos. Veo que el invierno ya terminó. Y sobre tus campos brotan las flores. El tiempo de la canción llegó. Es momento de nuevos comienzos. Este es el tiempo de restitución. Hoy Dios hará un milagro con tu familia. En tu casa el peor será el mejor. Este es tu tiempo. Este es tu tiempo, levántate ahora. Lo que habías perdido recuperarás. Lo que te han robado te devolverán. Y grandes milagros vas a conquistar. Este es tu tiempo, levántate ahora. Lo que está torcido, Él enteresará. Lo que estaba roto, Él reparará. Y lo imposible tus ojos verán. Esta es tu hora de arrebatar. De conquistar, de construir, de establecer. De poseer lo que es tuyo por derecho legal. Este es tu tiempo, levántate ahora. Lo que habías perdido recuperarás. Lo que te han robado, te devolverán. Y grandes milagros vas a conquistar. Este es tu tiempo, levántate ahora. Lo que está torcido, Él enteresará. Lo que estaba roto, Él reparará. Y lo imposible tus ojos verán. 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 Reclamando su herencia y posición, y ya no le vamos a permitir Tocar lo que nos pertenece por derecho legal, y hoy se levantará La generación que conquista, la generación que arremata Somos la generación que no se dejará robar Los que no le temen a nada, porque Dios es su fortaleza Somos la generación que destruirá las obras de maldad El acta de los decretos ya fue anulada, y hoy se hace efectiva la libertad otorgada Porque hoy se levanta una generación, reclamando su herencia y posición, y ya no le vamos a permitir Tocar lo que nos pertenece por derecho legal, y hoy se levantará La generación que conquista, la generación que arremata Somos la generación que no se dejará robar Los que no le temen a nada, porque Dios es su fortaleza Somos la generación que destruirá las obras de maldad La generación que conquista, la generación que arremata Somos la generación que conquista, la generación que arremata Somos la generación que arremata Somos la generación que destruirá las obras de maldad La generación que conquista, la generación que conquista, la generación que arremata Somos la generación que no se dejará robar Somos la generación que no se dejará robar Los que no le temen a nada, porque Dios es su fortaleza Somos la generación que destruirá las obras de maldad Somos la generación que destruirá las obras de maldad Los grandes pasan por el fuego cantando Le cortan la cabeza a los gigantes No importa que tan grandes estos sean No tienen ningún miedo al enfrentarles No se mueven por lo que ven sus ojos Pues hace mucho tiempo han decidido Llamar lo que no es como si fuera Eso de su padre han aprendido Atrévete a soñar Que tú naciste para ser un ganador De los que no se rendirán jamás Atrévete a creer Que lo imposible a Dios le toca hacer Atrévete a creer Que grandes cosas tú verás Por la fe Atrévete a creer Atrévete a creer Que un milagro Dios va a hacer Los grandes pasan por el fuego cantando Le cortan la cabeza a los gigantes No importa que tan grandes estos sean No tienen ningún miedo al enfrentarles No se mueven por lo que ven sus ojos Pues hace mucho tiempo han decidido Llamar lo que no es como si fuera Eso de su padre han aprendido Atrévete a soñar Que tú naciste para ser un ganador De los que no se rendirán jamás Atrévete a creer Atrévete a creer Que lo imposible A Dios le toca hacer Que grandes cosas tú verás Por la fe Atrévete a creer Atrévete a creer Que hoy Que hoy los gigantes al suelo caerán Que tus enemigos los derrotarás Y que tu Dios con fuego responderá Que no hay imposible si sabes soñar Y que tus anhelos Dios concederá Y que su gloria en ti verás Atrévete a soñar Que tú naciste para ser un ganador De los que no se rendirán jamás Atrévete a creer Que lo imposible A Dios le toca hacer Atrévete a creer Que grandes cosas tú verás Por la fe Atrévete a creer Atrévete a creer Que un milano Que un milano Dios va a ser Por la fe A Dios le toca A Dios le toca Grandes maravillas ha hecho Dios Grandes maravillas ha hecho Dios El mar rojo en dos dividió Y su pueblo en seco caminó Grandes maravillas ha hecho Dios Grandes maravillas ha hecho Dios A Lázaro el resucitó Y con cinco panes miles alimentó Canta y danza a tu Creador Exalta el nombre de tu Salvador Grandes maravillas ha hecho Dios Cambiará tu llanto en gozo Canta y danza a tu Creador Exalta el nombre de tu Salvador Grandes maravillas se la hará hoy Cambiará tu llanto en gozo Grandes maravillas se la hará hoy Grandes maravillas se la hará hoy Si estás enfermo él te sanará Y si estás triste gozo te dará Grandes maravillas se la hará hoy 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 Cambiará tu llanto en gozo Canta y danza a tu creador Exalta el nombre de tu salvador Grandes maravillas se la hará hoy Cambiará tu llanto en gozo Yo tengo un Dios tan grande y poderoso Es fuerte en batalla y vencedor Destruye los ejércitos del faraón Y con voz fuerte al enemigo derroto Yo tengo un Dios tan grande y poderoso Es fuerte en batalla y vencedor Destruye los ejércitos del faraón Y con voz fuerte al enemigo derroto No hay nadie como nuestro Dios Su poder inigualable es De la esclavitud él me sacó Y en su nombre soy vencedor Vencedor, soy vencedor Por su sangre sano soy Vencedor, soy vencedor Por su muerte libre estoy Vencedor, soy vencedor Por su sangre sano soy Vencedor, soy vencedor Por su muerte libre estoy Mi Dios es poderoso Mi Dios es poderoso Yo tengo un Dios tan grande y poderoso Es fuerte en batalla y vencedor Destruye los ejércitos del faraón Y con voz fuerte al enemigo derroto Yo tengo un Dios tan grande y poderoso Es fuerte en batalla y vencedor Destruye los ejércitos del faraón Y con voz fuerte al enemigo derroto No hay nadie como nuestro Dios Su poder inigualable es De la esclavitud él me sacó Y en su nombre soy vencedor Vencedor, soy vencedor Por su sangre sano soy Vencedor, soy vencedor Por su muerte libre estoy Vencedor, soy vencedor Por su sangre sano soy Vencedor, soy vencedor Por su muerte libre estoy Nuestro Dios fue el que destruyó las carretas del faraón Cuando sus enemigos decidieron seguirlos Nuestro Dios es nuestro libertador ¡Aleluya! Vis Knazos Los cielos y el universo, el todo lo creó, obra maestra, el diseño, cuando al hombre él formó, él hace cosas grandes, incomprensibles, maravillosas y sin número. Él hace cosas grandes, incomprensibles, maravillosas y sin número. Secó las aguas cuando sopló, dividió el mar rojo en luz, detuvo el sol cuando ojo suelo, derribó muros en Jericó. Él hace cosas grandes, incomprensibles, maravillosas y sin número. Él hace cosas grandes, incomprensibles, maravillosas y sin número. Jesús resucitó. Mi salvador, mi salvador, mi redentor, mi redentor, la tumba quedó ya vacía, Jesús resucitó. Él hace cosas grandes, incomprensibles, maravillosas y sin número. Él hace cosas grandes, incomprensibles, maravillosas y sin número. Él hace cosas grandes, incomprensibles, maravillosas y sin número. Él hace cosas grandes, incomprensibles, maravillosas y sin número. Él hace cosas grandes, incomprensibles, maravillosas y sin número. Y yo se fue el oso Es una nueva temporada Es una nueva estación Donde el corazón del Padre Hoy se vuelve a tu favor Se abren puertas y ventanas Desde el cielo cae la unción Hoy tu fe está moviendo La mano de Dios Hay un milagro para ti Hay un milagro para ti Tú solo tienes que creer Y el milagro va a suceder Hay un milagro para ti Hay un milagro para ti Tú solo tienes que creer Y el milagro va a suceder Va a suceder Es una nueva temporada Es una nueva estación Donde el corazón del Padre Hoy se vuelve a tu favor Se abren puertas y ventanas Desde el cielo cae la unción Desde el cielo cae la unción Hoy tu fe está moviendo La mano de Dios Hay un milagro para ti Hay un milagro para ti Hay un milagro para ti Tú solo tienes que creer Y el milagro va a suceder Hay un milagro para ti Hay un milagro para ti Tú solo tienes que creer Y el milagro va a suceder Prodigios, milagros suceden aquí El cáncer y muerte se tienen que ir La gloria del Padre Te hace sentir aquí Declaro por fe te vas a levantar Que todos tus hijos Dios restaurará Y que a tu familia la paz de Dios vendrá Hay un milagro para ti Hay un milagro para ti Tú solo tienes que creer Y el milagro va a suceder Hay un milagro para ti Hay un milagro para ti Hoy se están abriendo los cielos Y está ocurriendo un milagro Y el milagro para ti Hay un milagro para ti Hay un milagro para ti Hay un milagro para ti Tú solo tienes que creer Y el milagro para ti Solo creo, solo creo Hay un milagro para ti Hay un milagro para ti Hay un milagro para ti Tú solo tienes que creer Y el milagro para ti Y el milagro para ti Va a suceder Va a suceder Va a suceder Te saltó Te saltó Nosotros Hoy te exaltamos con pasión, yo te doy mi corazón, me recibe el honor mi salvador. Hoy te exaltamos con pasión, yo te doy mi corazón, me recibe el honor mi salvador. Eres mi escudo, eres mi fuerza, mi confianza, mi esperanza, mi torre fuerte, mi piel andigo, quien me sostiene, eres mi abrigo. Hoy te exaltamos con pasión, yo te doy mi corazón, me recibe el honor mi salvador. Hoy te exaltamos con pasión, yo te doy mi corazón, me recibe el honor mi salvador. Eres mi escudo, eres mi fuerza, mi confianza, mi esperanza, mi torre fuerte, mi piel andigo, quien me sostiene, eres mi abrigo. Hoy te exaltamos con pasión, yo te doy mi corazón, me recibe el honor mi salvador. Hoy te exaltamos con pasión, yo te doy mi corazón, me recibe el honor mi salvador. Hoy te exaltamos con pasión, yo te doy mi corazón, me recibe el honor mi salvador. Hoy te exaltamos con pasión, yo te doy mi corazón, me recibe el honor mi salvador. Para ti Jesús, recibe toda gloria. Recibe el honor. Él hace cosas grandes, maravillas y hoy las continúa haciendo. Amén. Hoy voy a pensar en cosas grandes. Hoy voy a activar mi nivel de fe. Las murallas van a caer, algo grande va a suceder. En Cristo la victoria nuestra es. Hoy voy a soñar con cosas grandes. Hoy voy a atreverme a creer. Que las montañas se moverán, un milagro va a suceder. En Cristo la victoria nuestra es. Levanta tus manos, llevo la hora de vencer. Con nuestra alabanza nuestro Dios va a responder. Somos un pueblo poderoso, somos la nueva generación. La que provoca visitación de Dios. Hoy voy a pensar en cosas grandes. Hoy voy a activar mi nivel de fe. Las murallas van a caer, algo grande va a suceder. En Cristo la victoria nuestra es. Hoy voy a soñar con cosas grandes. Hoy voy a atreverme a creer. Que las montañas se moverán, un milagro va a suceder. En Cristo la victoria nuestra es. Levanta tus manos, llevo la hora de vencer. Con nuestra alabanza nuestro Dios va a responder. Somos un pueblo poderoso, somos la nueva generación. La que provoca visitación de Dios. La que provoca visitación de Dios. Levanta tus manos, llevo la hora de vencer. Con nuestra alabanza nuestro Dios. Con nuestra alabanza nuestro Dios va a responder. Somos un pueblo poderoso, somos la nueva generación. La que provoca visitación de Dios. La que provoca visitación de Dios. Levanta tus manos, llegó la hora de vencer. Con nuestra alabanza nuestro Dios. Con nuestra alabanza nuestro Dios va a responder. Con nuestra alabanza nuestro Dios va a responder. Somos un pueblo poderoso, somos la nueva generación. La que provoca visitación de Dios. Levanta tus manos, llegvo la hora de vencer. Levanta tus manos, llevo la hora de vencer. Con nuestra alabanza nuestro Dios va a responder. Somos un pueblo poderoso, una generación. La que provoca visitación de Dios. Gracias por ver el video.